¡Suscríbete! 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 ¿Cómo hiciste eso José Pablo? Y desapareció ¡Tregues a la vez! ¡Primer de mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya nos salió! ¡Sur Ricardo! ¡Ayuda! 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 ¡Asela! ¡No! ¡Yeah! ¡Prooca! Subt mapas bien ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Oigui! ¡Ahhh! ¡Uy! 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 Completamente, vamos a poder hacer esto Mira, ¿qué te ríe? A ver, así Espérate, si lo has hecho de la forma correcta Si lo has hecho de la forma incorrecta no te va a salir Es una cuestión de confianza A ver Baja, el resultado baja ¡Muy bien! ¡Un aplauso para él! ¡Muchas gracias, señor! ¿Quién pone la cara más triste? ¿Quién pone la cara más triste? ¿Quién pone la cara más triste? ¡Cara de loco! Te explico ¿Cómo funciona esta moneda? Esta moneda pueden hacer diferentes cosas Una de las cosas que pueden hacer es cambiar Y convertirse en algo muy, muy grande Si no quieres algo muy, muy grande se puede quedar algo muy chifo ¿Te gusta la magia que está haciendo, hermano? Sí Y a ver, para entonces, ¿qué te gusta hacer? Jugar a la pelota y jugar a baile con mi mano ¡Ah! ¡A mí también! ¡Chócatela! ¡Muy bien! Y a ver, ¿estás en el túnel? Sí ¿Y cuál es tu curso así preferido, preferido? Automático Internet Internet ¿Internet? ¡A mí también! ¡Chócatela! Verás, pues, estamos igualitas El mundo sería aburrido y triste sin colores María José María José ¿Algo más le sale de siempre? Cine de repita que pinta las hojas El mundo sería aburrido y triste sin colores Mira aquí Hay colores de miel Hay colores de hojas Una moneda firmada Una moneda firmada Una moneda firmada Sí ¿Dónde está el 5 de hoy? ¡Jol! 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 ¡Hola! ¡Ahora se me hago 5! ¡Eso es! ¡Rofito! ¿Hace ejercicios? No a ver señor tengo que conversar con usted ¿por qué no hace ejercicios? ¿por qué? ¿por qué? un poquito ah, sí, a ver, por favor ah, muy bien yo porque me he comido todo pizza, porque me he comido todo ¿está presente? no, todavía no está ah, todavía no está ¿de proceso? ¿cuántos meses y no? ah, eso rechazamos, rechazamos así hasta arriba eso así es abrimos eso ¿no estáis? ¡ahí a ver! ¡y a ver! ¡ahí a ver! ¡eso! ¡no estáis, no estáis, no estáis ¡eso! ¡cuidado, caminos! ¡se comienzo! ¡ahí está! ¡ahí estáis, no estáis, no estáis, no estáis! ¡no estáis! Gracias por ver el video.